Sentí que no era necesario la lucha contra el deseo de amar Y el amor que te vengo creado para mi satisfacción En un sonado con tus besos, estaba perdiendo la confesión De amor, nada es una que mi alma se adornó el dolor Es todo un golpe que ahora busco, consuelo el alcohol Dispuesto a morir, aquí seguir viviendo Voy a abogar todas mis penas, todo el sol que vive en mí No olvido de ti, a un poco estrelló el dolor No valgo al cielo y en el infierno No al diablo le voy a decir que me olvidaré de ti Así como ya estoy, me entiende el reino de mi partir No olvido de ti, a un poco estrelló el dolor Mi amor, nada es una que mi alma se adornó el dolor Dispuesto a morir, aquí seguiré viviendo Voy a abogar todas mis penas, todo el sol que vive en mí No olvido de ti, a un poco estrelló el dolor Voy a abogar todas mis penas, todo el sol que vive en mí No olvido de ti, a un poco estrelló el dolor Y no olvido de ti, a un poco estrelló el dolor Me abogar todas mis penas, todo el sol que vive en mí No olvido de ti, a un poco estrelló el dolor No aguanto el cielo y el día del cielo No al tiempo te voy a dar la deseo Que no olvidaré de ti